¡Ay! ¡Picha! ¡Tempea! ¡Tempea por nada! ¿Hueve que pasó? ¿Qué? ¿Habo? ¡Chini! ¿De qué pasó, mamá? ¡No lo cada uno, ¿qué está! ¿Si tocó, mamá? ¿Neó lo cuore,ke, que? ¿Qué es eso, Tepi? ¿Có no me hace un pequeño chio? ya no me poza no no bebo nani No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.